El departamento de Colón en los últimos días se ha convertido en un campo de batalla donde civiles se han enfrentado en múltiples ocasiones contra la policía y fuerzas armadas dejando como resultado varios heridos de bala así como daños a la propiedad privada actualmente se registran tres tomas de carretera en el principal eje carretero de Colón que es la CA 13 el primero en Zabá a la altura del puente sobre el río Aguán donde ayer en horas de la noche desconocidos incendiaron un contenedor que transportaba bananos la segunda toma de carretera se ubica también en la CA 13 exactamente en el desvío a Cayo Campo del municipio de Tocoa en este punto no se reportan problemas hasta el momento pero si fue en este mismo lugar donde fueron asesinados dos elementos de las fuerzas armadas el pasado 29 de octubre cuando ejecutaban una orden de desalojo para habilitar dicho tramo carretero y la tercera toma de carretera la cual es hasta el momento la más violenta se ubica siempre en la CA 13 carretera hacia Trujillo a la altura de la comunidad Guadalupe carne se registran varios heridos con arma de fuego desde el pasado viernes donde fueron trasladados hasta el hospital salvador paredes de Trujillo dos personas de nombre elías aníbal gonzález y luis sánchez ambos recibieron varios impactos de bala en su cuerpo allá el sábado en un intento de desalojo por las fuerzas del orden varios maestros se resultaron afectados por los gases de lacrimógenos ya que varias bombas impactaron al interior de un autobús en donde los mismos se trasladaban más tarde varias personas fueron enviadas al hospital de Trujillo ya que fueron afectadas por agentes de seguridad las víctimas responden a los nombres de Ezequiel Urrea Sagastume Jorge Snaide Soto Portillo Jairo Hernández Ramírez y Edwin Manuel Morales todos originarios de la comunidad guadalupe carne luego del enfrentamiento entre uniformados y civiles se registraron daños en los mates 54 contenedores que abandonaron sus choferes con la intención del salvar su vida más de 10 fueron incendiados los cuales ardieron en llamas y debido a las tomas elementos del cuerpo de bomberos no pudieron llegar para sofocar las llamas también se registra la quema de un cabezal que fue abandonado por su conductor en el afán de salvar su vida se espera que a nivel de tegusigalpa se pueda llegar a un acuerdo para que se se la crisis que se vive actualmente en toda la zona del Bajo Aguán